Liliana Cristina Sineto nació en Buenos Aires. Vivió su infancia en una casona del barrio de Boedo que tenía una enorme biblioteca. Allí pasaba muchas horas jugando y leyendo. En ese lugar mágico de la casa decidió que quería ser escritora. De grande, poco a poco, fue encontrando sus propias palabras, las que quería escribir. Se recibió de profesora de enseñanza primaria y ejerció como docente. Fue a la facultad y se graduó como profesora de letras. Es escritora y narradora de historias. Ha dictado cursos y talleres de capacitación en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, España, México, Portugal y República Dominicana. Como autora ha publicado más de 50 libros para chicos y numerosos cuentos y poesías. Muchos de sus textos han sido traducidos al francés, inglés, portugués, catalán e italiano. Como narradora se ha presentado en la feria del libro, en teatros, bibliotecas, centros culturales, jardines, escuelas y universidades de Argentina, Latinoamérica, España y Portugal. Participó como organizadora de encuentros y festivales de narración oral llevados a cabo en Argentina y Latinoamérica y representó a su país en Brasil y España. En reconocimiento a su labor ha recibido importantes premios. Hoy no puede imaginar su vida sin libros y siente que a pesar del paso del tiempo sigue siendo aquella niña que leía en la gran biblioteca mágica de su infancia.